¿Cómo podemos informar a la ciudadanía la expedición del decreto 345 del día de hoy, de 11 de julio del año 2012, mediante el cual básicamente se deroga el decreto 035 del año 2009 que preveía restricciones de circulación para las motos de dos tiempos? La decisión que adopta la Administración es la de derogar ese decreto y fijar un plazo de ocho meses para de manera concertada tomar decisiones sobre el particular. De hecho, este decreto del año 2009 había establecido un plazo previendo que sacar de circulación o restringir mejor la circulación de las motos de dos tiempos podía ser traumático para los usuarios de este servicio. En la valoración de los beneficios ambientales que se buscaban con la restricción y la utilización por parte de ciudadanos de este medio de transporte, se entendía que este plazo era razonable. La Administración ha venido valorando la situación y encuentra que lo prudente, justamente cuando lo que se quieren lograr son impactos ambientales favorables sin afectar el derecho de estos ciudadanos en relación con la circulación. Se considera prudente este plazo de ocho meses para, repito, de manera concertada, buscar una solución en relación con la circulación de estos vehículos cuyas emisiones impactan de manera negativa el ambiente en la ciudad. Los dejo con la doctora Susana Moamat, secretaria de Ambiente, para que nos explique en detalle el alcance de esta medida que empieza a regir del día de hoy y que expedimos con la invitación a los motociclistas para que se acerquen a la Administración y podamos de manera conjunta construir soluciones viables que no los afecten, repito, en el derecho a circulación que tienen. Muy bien, entonces para tomar esta medida consideramos tres escenarios. Los escenarios de las emisiones, si seguíamos en el status quo, que como dijo el alcalde encargado, constituyen el 3.4% de las emisiones del parque automotor de la ciudad. El segundo escenario que era ver qué significaban las emisiones en términos de la restricción y lo que vimos es que aunque bajaban, su baja no era significativa, especialmente en un efecto que queremos medir en la ciudad en términos de calidad del aire, que es el efecto en la salud de la ciudadanía. O sea, que el impacto del pico y placa en términos de calidad del aire y el impacto que la calidad del aire tiene en la salud no era significativa para la ciudad y sí afectábamos el derecho de estos ciudadanos a la circulación. Sabemos que muchos de estos ciudadanos utilizan estas motos para su trabajo, entonces necesitamos una solución más compleja que simplemente restringir la movilidad. Y el tercer escenario que vimos era la posibilidad de una reconversión tecnológica. Esto significa construir un menú de opciones para estos usuarios que puede ser desde adaptar sus motos con catalizadores, mejores insumos de combustible, hasta la moto eléctrica. Y son unos escenarios que vamos a tener que construir con ellos y a los que invitamos durante los próximos ocho meses a todos los actores de la cadena de valor de estas motos, que incluyen los concesionarios, los importadores, las personas que manejan los talleres, la ciudadanía y especialmente los motociclistas que sabemos tienen una preocupación ambiental, los clubes de motociclismo tienen una preocupación ambiental y quieren ser actores con nosotros de buscar una solución que sea viable teniendo en cuenta el interés de la ciudad y su calidad del aire. Son ocho meses para tener un plan de reconversión tecnológica acordado con los actores y ese plan concertado con los actores nos definirá cuál es el curso de acción y cómo vamos a mejorar significativamente la calidad del aire de la ciudad y el derecho a la circulación de estos ciudadanos. Bueno, en Bogotá hay matriculadas aproximadamente 300 mil motos. De estas 300 mil motos tenemos que aproximadamente el 10%, es decir, 30 mil motos, tienen esta tecnología de dos tiempos y de lo que hemos estado revisando respecto a las motos en temas de revisiones técnico-mecánicas y todos estos documentos que deben tener al día para poder circular, encontramos que solamente hay un parque de aproximadamente 12 mil a 13 mil motos que tienen todos estos documentos para circular. Esto se refiere a las motos matriculadas en Bogotá. Precisamente el plan es para construir el menú de opciones para los usuarios y que los usuarios se puedan acoger al plan que les sirve más. Esto no es una solución que solo está entre la administración y los motociclistas, ahí tendremos que contar con la ayuda de los concesionarios, con la ayuda de los importadores, con la ayuda de los bancos para facilitar unos sistemas económicos que terminen haciendo más económico hacer la reconversión y más motivante para los motociclistas que mantenerse en la tecnología. Eso es exactamente lo que tenemos que construir en estos ocho meses. No, depende, porque la reconversión puede ser desde poner un catalizador hasta llegar a comprar una moto eléctrica, por ejemplo. O sea, hay un menú de opciones que tendremos que valorar qué incentivos desde la administración y también con acuerdos con otros sectores podemos generar unos paquetes que de verdad incentiven la reconversión tecnológica. Creemos que es más efectivo eso que restringir la movilidad. Ese es exactamente el punto del trabajo del plan porque aquí estamos cambiando un concepto que tenía el decreto y es la concepción de que sacarlas de circulación rebaja las emisiones que en efecto sí es así, pero tampoco, también tenemos que ver que hay un derecho a la movilidad y un derecho al trabajo que está de por medio. ¿Cómo compatibilizar esas tres cosas? Lo que tenemos que trabajar con los motociclistas y los actores es qué soluciones planteamos para llegar a una reducción significativa de las emisiones. En algunos casos y en algunos modelos de motos puede generarse la no circulación, o sea, sacarlos del mercado, pero en otros casos es posible que otras alternativas como catalizadores nos lleven a la reconversión a motos de cuatro tiempos o a motos eléctricas. Esto tenemos que ver en su conjunto el parque automotor y la medida que nos muestra el éxito no es si la sacamos de circulación o no, sino en efecto cuánto redujimos las emisiones. En realidad, en términos de la calidad del aire y el parque automotor, los que afectan en su mayoría realmente es el servicio público de transporte. Y con la entrada del sistema integrado de transporte público y el cambio a tecnología eléctrica a través del metro ligero y el metro pesado, vamos a hacer una revolución tecnológica para mejorar la calidad del aire en Bogotá. Entonces, las motos de dos tiempos realmente representan no la mayoría del problema de las emisiones. Donde vamos a tener que poner mucha acción es los buses del sistema integrado de transporte público y ahí es donde vamos a enfatizar como Secretaría de Ambiente, porque eso es lo que va a tener realmente impacto en la calidad del aire. Gracias. 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 Gracias.